Ramón Maldonado, ubicado precisamente en el mercado. ¿Cómo está el movimiento de las personas, Ramón? Buenos días, compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, aquí en la ciudad de La Ceiba, a esta hora de la mañana, hay bastante movimiento todavía en el centro de la ciudad de La Ceiba y aquí en el mercado San Isidro. Podemos observar que hay bastante movimiento y varios de los puestos de venta en este centro. ¿Qué tal, amigo? ¿Les dieron el permiso oficialmente a la municipalidad para hoy? No, hermano, no lo han dado. ¿Ustedes habían solicitado en días anteriores? Sí, hemos solicitado, pero lo más que ahorita no, no les han querido dar el permiso para trabajar, pero aquí por lo menos los dan un rato para vender, aunque sea hasta las 2 de la tarde. ¿Hasta las 2 de la tarde les van a dar oficialmente? No, todavía no les han dicho nada, pero yo digamos que hasta las 2 de la tarde trabajo aquí, porque ya, como yo vivo largo, tengo que salir. ¿Pero ustedes están en espera de que Sinajer les cumpla o les dé atención a una solicitud que presentan? Ojalá, hermano, que les den una oportunidad, que sea que uno trabaja hasta las 3 de la tarde, porque todos tenemos necesidad, hermano, y aquí no estamos porque queramos estar, sino porque tenemos necesidad, hay gente que está esperando que uno les llegue su comida. Bien, muchas gracias. Esto es lo que dicen los vendedores aquí en el mercado San Isidro, donde vemos bastante movilización. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está la venta? Está un poquito baja, con eso de que solo un número está circulando, ahorita está baja la venta. ¿Y hasta qué hora van a estar ustedes? Bueno, hasta las 4 estoy yo, lo normal hasta las 7 de la noche estábamos, pero con este problema a las 4 ya cerramos. Ajá, bien, ok, gracias. Seguimos consultando aquí gente que anda movilizando, haciendo su compra. ¿Ya hizo la compra, amiga? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, hice la compra, gracias a Dios. ¿Cómo ve el movimiento aquí en el San Isidro? Se mira bien, está bien el movimiento porque hay poca gente. Ajá, bien, ok. Bien, esto es lo que estamos observando aquí en el mercado San Isidro, precisamente donde prácticamente todos los puestos de venta están abiertos, pero todavía oficialmente no les han autorizado las autoridades de Sinajera, quienes le presentaron la semana anterior una solicitud oficial para poder abrir en forma escalada los puestos de venta en este sector, pero hasta la fecha las autoridades de Sinajer de la zona atlántica no han autorizado oficialmente, pero... Gracias a nuestro compañero Ramón Maldonado. Podemos ver imágenes en este momento de mercado en la ceiba. Una gran cantidad de personas. Recuerde, quédese en casa. No salga a la calle, por favor. Evitemos el contagio del COVID-19. Pero siempre referente al COVID-19, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Alejandra Navarro. Ella conversa con el doctor Omar Videa, siempre referente al COVID-19. Alejandra, adelante. Así es, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros de...